Yo con mis 100 seguidores todo humilde le dije, dibuja bien a weonao, aprende a colorear dal tónico y la chancha carrea te te parió, me dieron ganas de prenderte fuego, perquino weonao, feo cochino, anda a la argil tarao, come moco cara de tarro, olor a caca descompuesta, criatura del diablo, tus chistes son más fones que el humor de morande con compañía, mejor dedícate a vender lechuga en la feria, tu diseño gráfico está peor hecho que los powerpoint del profesor de inglés, pedazo de degenerado, furro come puto, rata de alcantarilla e hijo del mismísimo carabineros de chile, así que ándate de esta red social y de mi existencia y de otras existencias en este multiverso, y luego amablemente le regalé un pan.